¿Estás intentando mejorar tu volea de revés y no sabes cómo? En este vídeo voy a darte unos cuantos consejos para que consigas hacerlo a la primera. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. En este vídeo tutorial, este vídeo tutorial técnico, vamos a hablar sobre cómo mejorar la volea de revés estudiando unos tips bastante concretos de aquellos aspectos técnicos que te van a ayudar a golpear mejor este golpe. Pues bueno, hay jugadores que les sale muy natural y que desde la primera pelota notáis que es vuestro golpe pero hay otros jugadores que la volea de revés se les atraviesa y cada vez que viene la pelota por ese lado pues al final os sentís incómodos si no conseguís que la bola avance y genere el mismo daño que genera vuestra volea de derecha u otros golpes. Así que vamos a analizar punto por punto cuáles son esos aspectos técnicos importantes para que vuestra volea de revés sea igual de picante que vuestra volea de derecha. Lo que vamos a hacer es analizar el golpe desde el inicio hasta el final, ¿vale? De una manera secuencial para que sea sencillo que lo entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte, desde la posición de espera, algo que parece que tiene poco sentido o que parece que tiene poco peso es la mano no dominante. La mano no dominante, para todos los que sois zurdos, que siempre me comentáis en los tutoriales, este es un tutorial para diestros y para zurdos, no os preocupéis. Zurdos va a ser la mano derecha, en el caso de los diestros va a ser la mano izquierda, por eso siempre digo la mano no dominante, como estáis viendo, no es que mis jugadores sepan jugar con los dos manos, no sé si les doy la vuelta de la imagen, pero bueno, nos sirve, es lo mismo. Como veis, la mano no dominante está colocada en el corazón de la pala. Hay muchas maneras de agarrar la pala, ¿de acuerdo? Y hay jugadores que ponen la mano arriba, que la ponen de cualquier manera. Esto, que es la clase número uno que tendríais que dar, como agarrar la pala, pues realmente genera problemas en la volea de revés y muchos de los problemas de la volea de revés viene por esto. Así que con la pala bien agarrada, con la mano no dominante bien ubicada, es cuando arrancamos con la unidad de giro. Unidad de giro. ¿Cómo empieza esa unidad de giro? Fijaos en este pie, en el pie izquierdo. En el caso de los diestros, ¿vale? En el caso de los zurdos, venga, pie derecho, para el caso de los zurdos. Este pie es el que inicia la unidad de giro. Y lo que hacemos para poder hacer este giro, parece muy obvio, ¿no? Pero cuando empezamos a ver las cosas así a cámara lenta, como las estáis viendo ahora, nos damos cuenta, para poder girar y hacer este movimiento, realmente tenemos que tener el peso bien balanceado, ¿de acuerdo? Entonces, con el peso bien balanceado y colocándolo donde corresponde, es cuando podemos realmente girar este pie y colocarnos, empezar a bascular y a orientar nuestro cuerpo hacia donde va a estar la pelota, hacia donde va a venir la pelota. Esto es importantísimo. El peso del cuerpo es vital para que podamos empujar la pelota. Así que lo primero que hacemos es la unidad de giro. Ya hemos visto que arranca el pie correspondiente al golpe. Bueno, si hacemos la bola de roves, pues el pie izquierdo, ¿vale? En el caso de los diestros y en el caso de los zurdos, el pie derecho. A la misma vez, a la vez que hacemos este gesto con el pie, como lo hemos visto, también empiezan a girar los hombros. Y, de alguna manera, uno de los errores que cometemos o que cometéis o que se cometen en la bola de revés, es darle más protagonismo en este gesto, en esta unidad de giro, al brazo que va a golpear. Es decir, echar, entre comillas, echar atrás el brazo o armar hacia atrás o llevar el brazo hacia atrás, el brazo dominante con el que vamos a golpear. Y yo te recomiendo que pruebes lo siguiente. Pruébalo y vas a notar la diferencia. Deja que quien inicie esta unidad de giro, una vez que ya has arrancado con tu movimiento de pie y de cadera, que sea la mano no dominante. Que sea la mano izquierda si eres diestro y que sea la mano derecha si eres zurdo. Porque vas a notar que te giras mucho mejor, que te perfilas, que el hombro de golpeo se adelanta y, sobre todo, que ya hay una tensión que estás ejerciendo sobre la pala. La mano que no tiene la pala está traccionando. La mano que tiene la pala ya está ejerciendo, poquito a poco empieza a ejercer impulso hacia delante. Hay acción-reacción. Y en el momento en el que sueltes la pala, con la mano izquierda en el caso de los diestros, el momento en que sueltas la pala, la pala sale disparada. Esta acción-reacción es importantísima para que puedas bolear bien de revés, para que puedas acelerar la pelota. Y es uno de los principales problemas que tenéis a los jugadores a los que se les da mal bolear de revés. Algo tan tonto, fijaos de dónde viene el error. El error viene de no agarrar bien la pala o directamente de no agarrarla porque hay jugadores que no sujetan la pala, que no la agarran con la mano no dominante. Entonces, simplemente sujetan la pala con la mano que agarra la empuñadura. Así que esto, que ya os digo, que parece muy tonto, te puede limitar y hace que después ya no puedas hacer una buena volea de revés. Una vez que has terminado la unidad de giro, que se acaba muy prontito, porque el golpe de la volea no tiene armado, no se lleva la pala atrás. ¿Por qué no se lleva la pala atrás? Pues porque no hace falta, porque las cosas suceden muy muy deprisa. Entonces, por eso no hacemos armado. Lo que necesitamos es enganchar bien la distancia con la pelota y empujar bien con el peso del cuerpo. Con eso sería suficiente, ¿vale? Una vez que hemos realizado este armado, fijaos que es muy cortito, que la pala prácticamente no se lleva atrás, que se perfila el cuerpo. Y algo a lo que hay que prestar atención y que os dejo aquí arriba, ¿vale? Pinchar. Después de haber acabado este tutorial, volvéis hacia atrás, pincháis aquí y vais a otro vídeo donde hablamos únicamente, o sea, es un capítulo entero hablando de cómo mirar la pelota. Fíjate lo importante que es, ¿vale? Te vas ahí, lo miras bien. Si ya lo has visto, lo vuelves a repasar, que te va a venir bien, siempre viene bien. Y este mirar la pelota lo que hace es que nos asegura que tenemos un buen contacto con la bola. Porque, bueno, pues algo muy obvio, ¿no? Pero si no enganchamos la pelota en el centro de la pala, la pala nos responde igual. Así que la bola va a salir mal. Así que ya lo sabes, mira la pelota, incluso impactas la pelota, sigues mirando la bola. La bola se ha ido, sigues manteniendo la mirada en el hueco donde estaba la pelota. Y este mantener la mirada tiene su sentido porque no solo aseguramos que vamos a tocar bien la bola, sino que además mantenemos el equilibrio del cuerpo. Si sacamos la vista antes de tiempo, además de que no vamos a acertar bien, modificamos el balance de nuestro cuerpo. Así que, bueno, estas son quizás pinceladas un poco más frikis, ¿no? Pero te van a venir muy bien. A la vez que estás yendo por la pelota, ya tenemos que estar transfiriendo el peso del cuerpo a la pierna contraria. Fijaos que para poder hacer esto, ¿vale? Después de la unidad de giro, tenemos que quitar totalmente el peso del cuerpo de la pierna contraria. Es decir, si vamos a avanzar con la pierna derecha, siendo diestros, pues esa pierna no tiene que tener peso, lógicamente, ¿no? Parece también muy obvio, pero si tienes el peso totalmente repartido en partes iguales entre los dos pies, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. No siempre se van a poder pasar el peso del cuerpo porque hay veces que no se puede, pero oye, si podemos hacer la volea del libro como la ha hecho Dani aquí, que está perfecta, pues lo hacemos, ¿vale? Transferimos el peso del cuerpo a ser posible en la misma dirección de la pelota. No siempre es posible de la misma manera, pero bueno, si se puede, lo hacemos. Y vas a tener una volea que la vas a mover con mayor facilidad y vas a generar mayor inercia sobre la pelota. Y ahora viene la terminación. La terminación dejando que vaya la mano derecha hacia adelante, la mano de la pala hacia adelante, la mano contraria hacia atrás, generando esa acción-reacción para no generar demasiada torsión y que pierdas el control, ¿vale? Entonces, pues aquí utilizamos los profes un poco similes como sacar pecho al terminar el golpeo o junta las escápulas detrás cuando terminas el golpeo. Pero bueno, frenamos la pala en función de la energía. Si has golpeado muy fuerte, llegarás más lejos con la pala. Si era un golpe más de control, pues no terminarás tanto. Y trata de hacerlo en la dirección en la que vas a jugar la pelota. Tanto el paso del pie como la terminación. Y desde ese punto de vista, cuando ya hemos llegado hasta esta parte del golpeo, algo que se le olvida o que se os olvida o que se nos olvida muchas veces es recuperar la posición. Si el pie adelantado, bien apoyado, empuja hacia atrás, volveremos a la posición de espera. Muy importante porque al estar en la volea, todo sucede rápido. Y hay veces que, que no es así, ¿eh? Hay veces que si la transferencia es muy grande, a veces no se empuja con el pie derecho, o con el pie contrario hacia atrás, sino que lo que sucede es que adelantamos el pie retrasado y volvemos hacia atrás. Esto ya son, como te digo, son apuntes quizá un poco frikis. Ya lo veremos en otro tutorial. En esto queríamos ir con unos tips un poquito más básicos. Y como te digo, volver a la posición de espera es importantísimo porque si no harás una gran volea y para la siguiente te va a atacar la pelota, te va a chocar. Y en esa pelota, pues ya no es tan buena, no sirve de nada haber hecho una buena la bola. Casi siempre en pádel ya sabes que vuelve. Así que es importante no solo golpear bien, sino poder hacerlo durante mucho tiempo. Como te suelo decir siempre, si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y compártelo con todos tus amigos. Sobre todo si tu compañero volea mal de volea al revés, pues compártelo con él. Y si no es así, pues también compártelo para que vaya repasando estos tips. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los capítulos y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Chao.